... ...pasajes inmortales de la lírica mundial como este... ...sonarán de nuevo en Tormolinos el próximo viernes 3 de agosto... ...en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. La ópera Rigoletto está escrita en tres actos con música de Giuseppe Verdi... ...y libreto de Francesco María Piave, basado en una obra teatral de Víctor U. Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza... ...que tiene como protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado... ...de la corte del ducado de Mantua. Su trabajo es mantener a su amo riendo y desviar la atención de muchos pecadillos del duque. Cuando los ojos de éste se fijan en una joven doncella y su conmovedora inocencia... ...Rigoletto se transforma de un joker a un desesperado padre. Verdi pinta las transformaciones de los personajes con una cascada de brillantes arias y conjuntos... ...desde la desgarradora Parisiamo... ...a la alegre maldad de la Dona Emob. Las personas interesadas en disfrutar de cualquiera de estos espectáculos excepcionales... ...pueden adquirir las entradas de forma anticipada en la Delegación de Cultura y Fiestas... ...a los precios de 60 euros los palcos, 50 euros de la fila A a la duodécima... ...30 euros de la fila décimo tercera a la vigésima y 20 euros de la fila vigésimo primera a la 31... ...así como a través de la venta telefónica de Unicaja... ...de lunes a sábado de 8 a 22 horas y a través de la web www.uniticket.es. Por último, las entradas también pueden ser adquiridas a los mismos precios... ...en la taquilla del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias... ...a partir de las 21 a 30 horas en el día correspondiente a cada representación.